Alrededor de medio millar de niños y niñas de Nerva, todos alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas, acompañados de profesores, madres y padres, tíos y abuelos, han participado en la plantación colectiva de árboles ornamentales y especies autóctonas, organizada por diferentes asociaciones y colectivos locales, en colaboración con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Nerva. Pues como cada año la Diputación, en la época de la siembra de las plantas, la Diputación saca la campaña de los árboles y de las plantas ornamentales y el Ayuntamiento de Nerva se ha sumado a esta solicitud para poder embellecer el municipio y además, lo más importante, poder rehabilitar la zona que desgraciadamente sufrió la riada del 19 de diciembre. ¿O sea que todas estas plantas vienen del vivero de Diputación? ¿Es así? Correcto, del vivero de Diputación vienen todas estas plantas porque es una campaña que lanza cada año la Diputación Provincial de Huelva. ¿De qué número de plantas podemos estar hablando? ¿Especies? ¿Sabría usted decirnos, orientarnos? Pues son sobre unas 400 plantas de diferentes especies, adelfa, pino, romero, tomillo, muchos tipos de especies de plantas y arbustos ornamentales. Bueno, imagino que para un político, en este caso, es uno de los días en los que disfruta más, ¿no? En compañía de los peques, en compañía de los padres, inculcando valores medioambientales y cuidados del clima. Por supuesto que sí, para mí es un placer poder participar de esta actividad con los más pequeños, porque lo que se pretende, aparte de embellecer los municipios, pues transmitir los valores de la naturaleza, la participación, la colectividad y la participación del conjunto de la ciudadanía. Eso es muy importante y que los pequeños, desde los primeros años, empiecen a concienciarse con la naturaleza. La plantación se ha llevado a cabo en la zona verde desde la barriada del Pozo Bebé, junto a la boca del colector del Barranco de Santa María, donde el pasado 19 de diciembre se inició la gran riada que inundó gran parte de esta barriada y la zona comercial del centro de la localidad minera, arrasando con todo lo que encontró a su paso, de norte a sur. Bueno, alcalde, no es casualidad que hoy estemos en esta zona y haciendo esta actividad medioambiental, ¿no? Bueno, pues no es casualidad. Esto es fruto del trabajo de prácticamente todas las áreas del equipo de gobierno que han estado, están implicadas en lo que sería el proyecto Heracis de actuación en zona de favorecidas. Nosotros aquí tenemos tres zonas, esta es una de ellas y, bueno, pues el equipo de trabajadoras sociales, que son los que un poco van haciendo el itinerario de por dónde tenemos que ir trabajando en este proyecto, pues determinaron que había que hacer este tipo de actuación en este barrio, bueno, en la zona donde se produjo el inicio de la última inundación. Y, bueno, se trata de esta actuación, primero, de ir implicando a las generaciones futuras en que el cuidado del medio es necesario. Aquí se ha hecho durante muchos años en el colegio con un proyecto de la Consejería de Educación que se llamaba Ecoescuela. Casi todos los pinares que tenemos alrededor del pueblo ahora con una edad entre 15 y 20 años son producto de aquellas actuaciones, con lo cual sí da su fruto, no al 100%, pero sí da su fruto este tipo de actuaciones. Nosotros estamos implicados, el AMPA está implicado, el área de igualdad y política social está implicado, el de cultura, el de obras que ha estado preparando la zona, seguridad ciudadana a la hora de venir. Es decir, aquí esto al final hoy es un trabajo de todos para que esto, bueno, que los niños vayan tomando conciencia de que esto, que ahora mismo son pequeñas plantas, si las cuidamos, pues tendremos aquí una zona jardinar muy bonita en este barrio, que bueno, que creo que merece esta actuación, igual que seguramente lo hagamos en otro. Bueno, hemos plantado también algunos árboles ahora en San Antonio para intentar mejorar la romería, hemos ido con Bifu dos veces a plantar ya, a Sembar y a plantar la zona del incendio, bueno, se trata de ir poniendo nuestro grano de arena para ayudar a que, bueno, cuando hay desastres naturales, pues intentar ayudar lo antes posible a la naturaleza en esa recuperación, que de por sí sola lo hace, pero si le podemos echar una mano, que es de lo que se trata, pues mejor que mejor. Bueno, oye, para terminar, incidir en que esto tiene un punto y seguido, y es también cuestión de que colaboremos todos en el cuidado de lo que los niños van a hacer hoy aquí, ¿verdad? Hombre, por supuesto, esto primero se empieza por la plantación, pero después hay que cuidarlo, la asociación de vecinos de este barrio ni que decir tiene que le echen a mano, también hay que decirle a algunos ganaderos de la zona que, bueno, que respeten, ¿sabes? Que respeten que esto es un bien para todos y que, bueno, que intenten no meter los animales aquí, porque sería deseable que no lo hicieran, si no, pues tendríamos que actuar de otra manera. Es un punto y seguido en más actuaciones que seguramente este equipo del programa Heraci vaya ahí diseñando junto con el tejido asociativo, que hoy está aquí, no solamente he dicho el AMPA, pero no solamente es el AMPA, aquí hay gente de Atenea, gente de los Rune, es decir, gente voluntaria echando una mano para que esta actividad salga a pedir de boca, que es de lo que se trata y que a mí estas cosas, pues como alcalde, me hacen sentir orgulloso de que la gente de nuestro pueblo se vuelque en colaborar, en intentar embellecer nuestra localidad y nuestro municipio, que si nos ponemos entre todos, seguro que en este pueblo lo conseguimos. Con algunos de los alumnos y alumnas que han participado en esta actividad hemos tenido oportunidad de hablar y comprobar el alto grado de concienciación que tienen sobre la acción climática y la paz, dos de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas. Bueno, aquí estamos con dos artistas que miran los árboles que han plantado, ¿cómo os llamáis? Álvaro Rosario. ¿Y en qué curso estáis vosotros dos? En primero B. ¿Y tú? En primero B. Bueno, y contadme qué es lo que habéis hecho hoy aquí, a ver. Pues hemos plantado muchos árboles. Sí. Ya hemos plantado dos cada uno, que esos son cuatro y ya vamos a ver si encontramos más. Muy bien. ¿Y lo habéis plantado vosotros solos o os ha ayudado alguien? Bueno, nuestros padres. Ah, ya decía yo. Sobre todo para hacer el agujero, ¿no? Porque hay que hacer un agujero muy grande para plantar esto, ¿no? Sí. Entonces el agujero prácticamente lo ha hecho vuestros padres con ayuda vuestra, ¿no? Sí. ¿Y después vosotros habéis plantado el árbol? Sí. ¿Y me sabríais decir qué árbol es? O eso ya es una pregunta muy complica. Yo lo sé. ¿Cuál es? Un romero. Mira cómo huele. Huele estupendamente. Muy bien, un romero, sí. ¿Tú sabías que era un romero? Hombre, es que yo no sé mucho de la naturaleza. Pero huele muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿y os han explicado en el cole la importancia de plantar los árboles? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra maestra nos ha dicho que primero salen las flores, después salen como unas semillitas así redondas chiquititas y después salen los frutos secos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Y que las raíces que están sobre la tierra absorben como algo de una tierra y el agua y se van naciendo más grandes. O sea, que nos ayudan a mejorar nuestra vida, ¿no? Sí. Por eso es importante plantarlos. Sí. Y por eso es importante cuidarlos. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. De nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué digo yo? ¿Esto es para los niños o para los padres? Esto es para los padres de los niños. ¿Y tú estás aquí con tu niño o quién? Yo con mi niña, con mi niña también. Con tu niña. Vente para acá, guapa. Vente para acá. Vente para acá. Venga, yo agarro esto. Vente para acá. Ponte aquí a donde, padre. Ponte aquí. Ponte aquí a la tierra, le da unos pisotones. ¿Tú cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú me sabes explicar lo que estáis haciendo aquí? Plantando una planta. ¿Y por qué estáis plantando una planta? Porque... Porque es bonito, porque nos va a cuidar de nosotros. Dile, porque hay que plantar muchos árboles. ¿Por qué hay que plantar muchos árboles? Claro, claro, que puro. ¿De cuánto dudas? Sí. ¿Porque los árboles nos ayudan a nosotros? Sí. ¿Y a ti te está gustando cómo estás plantando esto? Sí. A ver qué es lo que has hecho. Cuéntame qué es lo que has hecho, porque yo aquí al que veo trabajar es a tu padre. ¿Tú qué has hecho? Excavar la tierra. ¿Sí? Bueno, ¿y te gusta cómo ha quedado? Sí. ¿Eh? Estás aquí con los críos haciendo esto? Estás un ratito con los niños. La verdad que se agradece, hombre. Ha quedado estupendamente. ¿Eh? De eso se trata, que a ver si dura, a ver si dura ahora. Venga, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bueno, pues aquí estamos con los otros dos niños que están plantando también árboles. ¿Cómo se llama? ¿Y tú cómo te llamas? Candela. ¿Y tú cómo te llamas? Christopher. Bueno, ¿y en qué curso estáis? En primero A. ¿En primero? Vale. Y contadme, ¿qué es lo que habéis hecho hoy aquí? Bueno, estamos plantando... Y es el Día de la Paz. ¿Sí? ¿Y por qué estáis plantando estos árboles? Porque se quemaron unos árboles y estamos plantando. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque si no tenemos árboles no podemos existir. Muy bien, porque nos ayudan a vivir, ¿no? Sí. Por eso es importante también cuidarlos, ¿no? Sí. ¿Ha sido muy difícil plantarlos? No. No, solo una migina. Pero decidme la verdad, ¿os han ayudado vuestros padres? Sí. Un poquito, ¿no? Sobre todo hace el agujero ese, ¿no? Bueno, ¿y quién me sabe decir qué especie es esa? ¿Qué especie de árbol es esa? Es una planta. Es una planta, pero ¿qué especie? ¿Tú me atreverías a decir qué especie es? Huele. Mira cómo huele. Mira cómo huele, qué rico huele. ¿Olivo? Olivo no... ¿Puede ser un romero, podría ser? Sí, un romero. Huele, ¿verdad? Parece como si nos echáramos colonia, ¿eh? Bueno, pues muy bien, artista. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Gracias. Bueno, pues aquí estamos con nada más y nada menos que consejeros de los CLIAS, del CLIAS de Nerva, ¿eh? A ver, y presentándose. Quiero nombre y curso que estudiáis. Venga. Antonio y estoy en cuarto B. Izan, estoy en cuarto A. Lucía y estoy en cuarto A. Fernando y cuarto B. Miriam y cuarto B. Vale, y ahora, a ver, ¿quién me sabe explicar lo que habéis hecho hoy aquí? Venga. Hemos ido a plantar pinos. ¿Y por qué? Pues porque hoy es el Día de la Paz y nos hemos puesto un dibujo aquí que sembramos por la paz. Muy bien, este dorsal que tenéis aquí puesto, ¿verdad? Sí, mira este, mira. Vale. ¿Y por qué es importante sembrar plantas? ¿Quién me lo sabe? ¿En qué nos puede ayudar? Porque las plantas son las que nos dan el oxígeno. Bien, bien. ¿Y qué más? Nos dan sombra cuando hace mucha calor y sol, ¿no? Sí. ¿Qué más nos pueden aportar? Venga. Un poquito de colorido, un poquito de aroma, ¿no? ¿Qué habéis plantado? ¿Quién me sabe decir qué especies? Vinos, vinos. ¿Y qué más? Encinas. ¿Encinas? Encinas. Encinas también. Muy bien. Muy bien. Y ahora hay que tener en cuenta que esto hay que cuidarlo, ¿no? ¿Qué les podemos decir a nuestros vecinos para que lo cuiden? Que no tiren los papeles al suelo. Muy bien. ¿Y tú, Fernando, qué consejos les daría a la gente para que cuiden esto? Que no deben dejarla mucho tiempo al sol, porque si no se... se secan. Que no lo quemen, como han hecho con... Eso es, con peña de hierro, ¿verdad? Con peña de hierro. Muy bien, ¿lo habéis pasado bien? Sí. Sí. Y el desayuno, ¿qué tal? Bien, también. Súper bien. Hombre, al menos tengo aquí una comidita, porque es que una mandarina y un plátano... Bueno, entonces es un día muy saludable, ¿no? Sí, sí. Estupendo, muchas gracias. Venga, sí. Adiós. 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 Y hemos empezado aquí en el pozo bebé. Nos hemos puesto de acuerdo también con los servicios sociales, con los servicios sociales, que hicieron que se hicieron y que arrancaran juntas en los proyectos y en las actividades que se fueran haciendo en el pueblo. Entonces, en principio, pues este es el primero, así, que han colaborado, ya te digo, pues todas las asociaciones que hicimos aquel proyecto común. Y además trabajando por uno de los objetivos cruciales de la Agenda 2030. Hoy en día, pues es que es fundamental, claro, se van a tocar el medioambiente, la repoblación, la paz que coincide con el día, lo hemos puesto además así porque está todo relacionado y, bueno, pues van a pasar un día estupendo aquí los niños, de convivencia también con los padres, salimos del cole, los padres están con los niños también, que les gusta hacer actividades con ellos y, en fin, bueno, yo creo que va a quedar bien. Bueno, no paréis de presentar proyectos como estos, ¿tenéis algo en cartera o qué? Bueno, nosotros siempre, siempre estamos maquinando, la verdad que sí, estamos preparando algunas otras cositas, sí. Bueno, director, esto es uno de estos días en los que uno disfruta como maestro, ¿no? Enseñando a los niños más allá de las aulas. Pues efectivamente, efectivamente, aquí estamos en plena naturaleza y estamos haciendo una labor que, bueno, pues con los tiempos que corren, pues es muy necesaria. Bueno, ¿cuántos niños están participando aquí? ¿Lo han trabajado, imagino, antes en las aulas? Cuénteme. Sí, bueno, hay alrededor de 400 niños, todo el colegio al completo, desde tres años hasta sexto de primaria. Y, bueno, pues ya estaba muy bien organizada la actividad en esta ocasión, cada clase sabía qué matorrales o qué árboles iban a plantar. Y, en fin, se ha trabajado un poquito, han traído una pancarta de alusión dorsal, de alusión con una frase alusiva a la paz y unas banderas del mundo. Bueno, y ellos son, imagino, los que más sienten esto, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el hacérselos inculcar desde pequeñitos, ¿no? Son muy agradecidos en ese sentido, ¿no? No, no, sí, los chiquillos son, los chiquillos, como sabemos, son la alegría del mundo. Y, bueno, esta gente son los que van a heredar lo que nosotros estamos dejando y ellos ya se tienen que preocupar desde pequeñitos en el cuidado del medio ambiente, así es. Oiga, esto se hace, además, gracias al impulso y al trabajo de una AMPA que tienen ustedes, nosotros lo vemos desde el exterior, ahora me lo confirma usted, muy activa, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, que están realizando una serie de actividades, están empezando a involucrarse en profundidad en lo que es el centro, un agradecimiento a la AMPA, por supuesto, por su colaboración, que luego tienen preparado un desayuno saludable para todos los niños, también agradecimiento a la Diputación y a restos de asociaciones también que forman parte de un gran proyecto este que se llama el TELAR. En el desarrollo de la actividad han colaborado técnicos del proyecto ERACIS que trabajan en la ejecución de la nueva Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social e intervención en zonas desfavorecidas. Además, técnicos de la Asamblea Local de Cruz Roja han llevado a cabo diferentes talleres de concienciación y sensibilización relacionados con tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsado por Naciones Unidas. La Acción por el Clima, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas para Lograr los Objetivos. Bueno, pues nosotros lo primero que hemos hecho ha sido acompañar a los niños desde la salida del colegio hasta la llegada a la zona de la siembra y la actividad en concreto ha consistido en que cada niño llevaba un dorsal con una simbología de la paz y unas banderas que también simbolizaban lo que es la alianza. Porque con eso trabajamos tanto el Día de la Paz como también el Objetivo de Desarrollo Sostenible que tanto ahora se está haciendo durante hincapié. Y al llegar aquí, pues cada niño ha plantado el árbol, su árbol correspondiente y con eso también, pues de alguna manera, concienciamos a todo el mundo sobre la acción por el clima, ¿vale? Bueno, y esto lo van a profundizar ahora en varios talleres que tenéis organizados, ¿no? Háblame de los talleres. Los talleres los hemos organizado por cursos y por edades. Comenzamos con un pintacara a los más pequeños, los de infantil. Después, primero y segundo de primaria, rellenarán una paloma y la simbología de la paz con sus manos blancas. Tercero y cuarto, contribuirá a formar el muro de la paz con papeles en forma de ladrillo donde escribirán frases que contribuirán a formar el muro de la paz. Y quinto y sexto, jugarán al trivia de la paz, que tendrá preguntas sobre el clima, los objetivos de desarrollo sostenible y la paz. La jornada ha concluido con la lectura de un manifiesto a cargo de los miembros del Consejo Local de Infancia y Abducencia, CLIA, en el que han demandado un mundo mejor, más limpio, más justo y más pacífico, con más árboles que reduzcan la temperatura urbana, absorban el CO2, proporcionen cobijo a miles de especies y mejoren la salud física y mental de los que pasean bajo su sombra. Tiempo de plantar, tiempo de actuar. A nuestros compañeros y compañeras, a nuestros vecinos y vecinas, y a quienes nos respetan, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, plantaremos árboles para cultivar la paz. No estamos solos y somos conscientes de que individualmente no es fácil, pero juntos podemos sumar mucho. Por ello, nos reunimos aquí por un mundo mejor y más limpio, más juntos y más pacífico. Empezamos por esta barriada de pozo bebé, que además ha sido una de las más castigadas por las terribles y recientes inundaciones. Y más árboles. ¿Por qué? Porque reduce la temperatura urbana, absorbe el CO2, proporciona cobijo a miles de especies, mejora la salud física y mental de los que pasean bajo su sombra. La paz en la tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Un barrio limpio, con zonas verdes y bien, cuidado, contribuye a la armonía y a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. En este sentido, entendemos que la formación desde la infancia es la base fundamental sobre la que se han sustentado los mejores logros de la humanidad. Por ello, pretendemos con esta actividad educar y sensibilizar en el valor de la paz, empezando por nuestros propios compañeros y compañeras, ya que en pequeñas acciones podemos mejorar nuestro entorno y nuestro planeta. Esta actividad se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo en red de 6 Maestros Rojas, Proyecto El Telar, ganador a nivel provincial del concurso de proyectos para asociaciones de la Diputación de Huelva. En esta actividad, especialmente al AMPA y a Cruz Roja, Asamblea Local de Nerva, Ayuntamiento de Nerva, por tu participación y por proporcionar los pinos, Plan Local de Salud y Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva. Y Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Diputación de Huelva. Agradecimientos a todas las asociaciones que colaboran para que esta actividad se haga realidad y al vivero de Diputación de Huelva por la cesión de las plantas y árboles ornamentales que vamos a plantar hoy. Y muy especial agradecimiento a la Asociación de Vecinos, Pirulitos 81, por su implicación en su barrio general y esta actividad en particular. Muy bien, un aplauso. ¡Venga ahí!